Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, mi nombre es Lucimar, he hecho un curso en Priswine. Bueno, fue estupendamente el curso, porque me viene de maravilla, porque ha llegado a mi casa, el disco, yo pude mirar, estudiar por el ordenador, y la ventaja que tenía yo es que, por ejemplo, podía hacer el curso en casa tranquilamente, sin ningún problema, y después, si tenía algo que hacer o trabajar, me iría tranquilo, y hacía el curso, y lo bueno también del curso es que siempre me tengo fuerte. Por cierto, el curso es de tatuaje, es un curso buenísimo, entonces, diciendo que el tatuaje, ha hecho un curso, porque me encanta el tatuaje, y bueno, me ha dado la oportunidad de Priswine, de hacer este curso, como lo ha dicho, en mi casa tranquilamente, sin complicarme la vida, y claro, si yo tenía alguna duda, algún problema, podría consultar a un tutor, de jueves, o martes o jueves, podría estar ahí hablando con ellos, tranquilamente, muy amable, me explicaba todo correctamente, cómo tenía que hacer, quitaba todas mis dudas que tenía, y a partir de ese momento, claro, ha hecho todos los exames, y después de hacer la práctica, con Susa, la profesora, me buscó una tienda de tatuaje en La Vanguarda, en Barrio de Pilar, muy buena, por cierto, y Susa, muy, muy buena persona, me explicó cómo debería ser, me buscó la tienda donde tenía que hacer la plática, me vino estupendamente, bueno, y a partir de este momento, claro, ha terminé la plática, y estoy intentando ahora, ver si monto algún negocio para mí, mas vosotros sabéis que la tienda, el ayuntamiento, pede un montón de papeleo, ese es el rollo, y yo estoy ahí, siguiendo, y aconsejo a todos vosotros a entrar en PISLINE, hacer un curso de tatuaje, lo que queráis, tiene de todo, muy buen precio, y la gente va a encantar, son muy majos.